¿Vos estás manija? Porque yo estoy recontra manija. Tengo miedo de ilusionarlos o desilusionarlos por demás. Lo cierto es que hoy puso un pie en el Philippe Chatrier el señor Rafael Nadal Parera para realizar su primera práctica, su primer entrenamiento y lo que vi me prendió. Lo vi mejor de lo que lo esperaba. Lo vi pisando bien, lo vi acelerando mucho la derecha, lo vi rápido de piernas si bien no realizó muchos movimientos hacia los laterales, en el lugar estaba bien. Acá tengo una foto para mostrarles, está sonriente. Hizo un jueguito así, una especie de rabón y levantó una pelotita para la tribuna. Cuando salió al Kurt recibió una ovación de todo el público, levantó los brazos. Él también posteó en sus redes sociales, buenas noches París, me alegro de volver a verte. Estoy prendido, estoy manija, qué torneo que se viene, por el amor de Dios, qué torneo que se viene. No quiero cebarlos por demás, pero ay Dios, miren lo que es esa zapatilla de Rafa. Bueno, quiero escucharlos virtualmente, cuéntenme sus sensaciones. Rafa entrenó con Jaume Amunar, estaba Gustavo Marcacho, Carlos Moyá. Máxima velocidad en cuanto a la explosión, muy buen retiqueteo de pies en el lugar, sin muchos desplazamientos laterales como les dije, pero me gustaron las señales. Lo vi bien, lo vi contento, está prendido, se viene un gran torneo. En el entrenamiento fue de menos a más, pero lo vi pisar con la punta de los pies, bien el split, mucho apoyo del público en las gradas y París se va a incendiar. Este rolajero va a ser terrible. Dioco se está entrenando en Belgrado, también de menos a más, se va a encontrar con Alcarazco. Lo demás, dígame qué piensan, qué sienten. Por Dios, Rafael, ¿será The Last Dance? ¿Logrará el 14? ¿Logrará su Grand Slam número 22 para callar a todos, para cerrar todas las bocas? ¿Qué va a pasar? Por favor, cuéntenme, porque yo no puedo más de la manija. Abrazo enorme a todos. Vamos, vamos, Rafael.